Continuamos aquí en el Braserillo, ya tercera parte del programa. Nos quedan muchos temas que tratar. Uno de ellos, lo que ha pasado con la votación de las bases de Podemos, a la consulta que le hicieron los líderes a las bases, en referencia a ese pacto, se aprobaba en el pacto entre Ciudadanos o Partido Socialista, o el otro pacto que existía entre las distintas fuerzas de izquierdas, para poder alcanzar un pacto de gobierno. Evidentemente, la mayoría de las bases, de los simpatizantes de Podemos, han optado por la segunda opción. Es decir, casi un 88% o más de un 88% han decidido no a Ciudadanos PSOE, y más de un 90% han dicho sí a la otra segunda opción que hemos comentado anteriormente. Para que nos explique todo esto y un poco cómo ha consistido y poder analizarlo, pues le vamos a pedir a María que nos ilustre. María Díaz, cuéntanos. Bueno, yo os ilustro. Están ahí todos los datos, es sencillo. Simplemente nosotros hemos consultado a nuestras bases, a nuestros inscritos, nos parece que no es la primera vez, porque uno dice, no es la primera vez, no, incluso en Castilla-La Mancha ya lo hicimos. Nos preguntamos a la gente si quería un acuerdo de investidura para desalojar las políticas de Cospedal, o si querían otra opción. Entonces, bueno, no es la primera vez, para nosotros no es ninguna novedad, porque es nuestra práctica habitual. Los datos que tú has facilitado, nosotros estamos muy satisfechos, y nosotros han sido casi 150.000 inscritos los que han votado en España y han dicho un no rotundo al pacto de Rivera y Sánchez, y sí, de una manera abrumadora, a un gobierno de progreso y de cambio. Importante de esta consulta, no solo la participación, más allá de los resultados, que por supuesto para nosotros son importantes y es un mandato popular, yo creo que pone de manifiesto que cuando tú pones los medios para que la gente haga democracia, y no solo cada cuatro años, pues la gente participa, y además participa y quiere que el partido al que ha votado escuche su posición y sus propuestas. En Castilla-La Mancha resalta además que la participación ha sido de más de un 73% de los inscritos activos. Esto de los inscritos activos, que hay gente que me pregunta cómo funciona, hay muchos más inscritos, pero los que en el último año han entrado y tienen una actividad dentro de nuestra página web y dentro de la internet a través del sistema Cómo se Vota. Entonces, bueno, nosotros en ese sentido, resaltar que es una consulta vinculante, no como la que hacen otros partidos, que las preguntas eran claras. Como las de Europa en muchas cosas. No, o como la del Partido Socialista, una pregunta que además de ambigua, pues no es vinculante. Las cuestas no eran ambiguas. No, las cuestas eran clarísimas. Efectivamente, eran cristalinas. Ahora te defiendes. Sabía dónde había que ponerlas. David, ahora te defiendes tranquilo. Entonces, bueno, insisto, pues hay una clara voluntad de que en este caso nuestros inscritos no quieren ese pacto y nosotros, por supuesto, vamos a respetarlo como un mandato popular. Bueno, en cualquier caso, tanto Partido Socialista como Ciudadanos, ya sabíais la respuesta previa. Es decir, para vosotros no ha sido un descubrimiento el que la mayoría de las bases de Podemos dijera que no a vuestro pacto. En el caso de... Y ahora es el momento de defenderte, David. No, ya no es una cuestión de defender. Nosotros, la consulta que hizo la Ejecutiva Federal, que lo que supuso fue movilizar un censo de militantes muy claros, de personas físicas que pagan su cuota cada seis meses al partido, de sedes abiertas. Por ejemplo, en Talavera tuvimos abiertas las sedes desde las ocho de la mañana, desde las diez de la mañana hasta las ocho de la tarde, y por allí fueron pasando todos los militantes, fueron votando. Y desde luego lo que votaron los militantes del Partido Socialista, que desde luego vinculante para la Comisión Ejecutiva Federal sí que lo fue, es... Ya no es la cuestión de un acuerdo con Ciudadanos, sino la cuestión de un cambio de gobierno y un cambio de rumbo para este país. que yo creo que es el problema del resultado de la consulta de Podemos. Yo creo que teníamos la oportunidad de dar un giro a este país, de dar un giro hacia unas políticas más sociales, hacia unas políticas que no ahonden en la desigualdad social, y yo creo que, con independencia de esta consulta, todavía estamos a tiempo de llegar a un acuerdo y de variar ese rumbo. ¿Ciudadanos? Bueno, la sorpresa de hoy es sí o sí, ¿no? Si llegan a decir que sí, ¿no? Yo creo que era un tema que estaba obvio, que iban a votar que no. Cuando en el primer momento que se sienten a la mesa a negociar, Ciudadanos pone y el Partido Socialista el acuerdo de más de 200 puntos, ¿no? Y Podemos pone 20, pues yo creo que está claro que no quieren saber todos los demás puntos y no buscan nada más que por lo que ellos traen y hasta ahí se queda encima la mesa. Sí que es verdad que Pablo Iglesias lo que quiere ser es vicepresidente, se nombró vicepresidente sin que nadie le nombrara, coge seis ministerios y es lo que pretende Podemos. Yo creo que viendo la rajada que hizo de decir, no, pues si ahora yo no soy vicepresidente, si la molestia soy yo, no quiero ser vicepresidente, no, el que molesta soy yo, pues me voy, ¿no? Yo creo que no es, lo dicho, la sorpresa hubiese sido que hubiesen votado que sí. Bueno, desde el Partido Popular, ¿cómo veis el asunto? Porque, claro, creo que ahora mismo en España y a nivel político, y todos los ciudadanos lo han corroborado, el Partido Popular está en un lado y el resto está en otro. Sí, y lo han dejado claro todos los partidos políticos, ¿no? Desde luego que esta consulta que ha realizado Podemos a sus bases pues ha sido un paripé, porque tanto PSOE como Ciudadanos sabían que iba a salir el no desde el Partido Popular también, ¿no? Pablo Iglesias ya lo advirtió cuando salió de esa reunión. Pactamos con el Partido Socialista, con toda la izquierda de este país, incluidos separatistas, y no queremos a Ciudadanos, y eso es lo que han votado a sus bases, ¿no? Prefieren un gobierno de la extrema izquierda, incluido, como digo, a esos separatistas que no quieren a España. Y bueno, esa es la filosofía del Partido Podemos, lo que desde luego nuestro país está perdiendo un tiempo maravilloso, ¿no? Estamos a 19 de abril y estamos en la misma situación que el pasado 21 de diciembre del año 2015, un día después de las elecciones. Estamos en una situación política verdaderamente incomprensible e insostenible, ¿no? Esto no es un concurso ni es un espectáculo para llegar a ser presidente del gobierno. Yo creo que hay que ser serios y mira, desde el Partido Popular, mientras estamos degranando unas propuestas de futuro, otros lo que están haciendo o donde están anclados es en intereses partidistas y en intereses personalistas, como estamos viendo en el caso de Pedro Sánchez. Desde el Partido Popular esperamos desde luego que tanto Partido Socialista como Ciudadanos vuelvan a plantearse que quieren para España y nosotros entendemos que lo mejor para España es un gran pacto, un pacto entre Partido Popular y Partido Socialista. Lo que lo que hemos hecho mañana es presentarse a la investidura, dado que era el candidato con mayor número de apoyos, y no esconderse. Vale, si me perdonas termino. Gracias. Disculpa. Entonces, después de las 17 veces que Pedro Sánchez ha dicho que no al Partido Popular, pues creo que lo que debe hacer tanto Pedro Sánchez como el Partido Socialista, también la va a ser el Partido Socialista, a lo mejor decirle a su secretario general que ya está bien de decir no a un gran pacto, que creemos que es lo que necesita España, y buscar ese sí, encontrar ese sí que nos une, porque es verdad que los tres partidos tenemos muchas cosas, seguramente más que nos unan a que nos separen, y desde luego el Partido Popular estamos dispuestos a sentarnos tanto con el Partido Socialista y con Ciudadanos, pero sentarnos de forma positiva, no para montar el espectáculo, sino para encontrar un gran pacto, un gobierno serio, que es lo que necesitan los ciudadanos, y lo estamos viendo, es que llevamos cuatro meses perdidos, y desde luego que necesitamos ya, porque si no, como Pedro Sánchez siga en ese no, no y no, vamos a estar abocados a unas elecciones, y el gran responsable de que vayamos en el mes de junio a unas elecciones va a ser Pedro Sánchez. ¿Ganemos no ha hecho ninguna consulta? Bueno, porque, hombre, Ganemos no es una coalición que se presenta a las elecciones, pero, por ejemplo, David conoce el caso de Ganemos Talavera, y bueno, yo conozco el caso de Ganemos Toledo, y nosotros, pues nuestros acuerdos más importantes, pues los hacemos en asamblea, y para la elaboración de las listas, pues tuvimos nuestras primarias, María ha ido a alguna asamblea también de Ganemos, y compañeros suyos de Podemos también, y para la elaboración de las listas, tuvimos unas primarias, donde se consultó a la gente que se inscribió en el censo, y el resultado se llevó a rajatabla, el que salió número uno, es el número uno de nosotros, y la que salió la número tres, pues es la número tres, o sea, que por ese aspecto, también nos apuntamos, como además no puede ser de otra manera. Mira, me parece normal que los inscritos de Podemos le hayan dicho que no a un pacto de un partido de centro-izquierda con un partido de centro, porque se supone que los inscritos de Podemos son de izquierdas, además las encuestas del CIS, pues sitúan a la gente que vota Podemos, pues a la izquierda, incluso en ocasiones más a la izquierda que la propia izquierda unidad, o sea, que para que nos intentamos son más rojos que el rey de copas, entonces desde ese punto de vista pues estaba bastante claro cuál iba a ser el resultado. Y también es verdad que es posible un gobierno a la izquierda, porque bueno, las cifras más o menos dan, y se puede gobernar con los separatistas, ya lo hizo Alnard cuando hablaba catalán en la intimidad hace unos años, y bueno, pues vale, y se puede plantear un modelo de sociedad distinto en el que la gente pueda estar a gusto en el país en el que vive, o planteando una España que no esté basada simplemente en el centralismo, y se busque una manera más descentralizada de hacer las cosas, que probablemente si se hubiese llevado por ese lado no habría acabado el conflicto catalán en este guirigay que realmente empobrece a todos, y bueno, y hace falta buscar un gobierno, pues claro, un gobierno que lleve una política social, una política que regenere, que luche no solo contra los corruptos, sino sobre todo contra el modelo que permite la corrupción, y que luche contra los corruptores, y si Pablo Iglesias quiere ser vicepresidente, yo creo que objetivamente está en su derecho por el número de votos que ha conseguido, ha sido el segundo partido en esa coalición, entonces, en Alemania que hay una gran coalición, pues el presidente, la presidenta es Angela Merkel, y el número dos es el segundo partido de la coalición que ha sacado más votos, y eso pasa, pues prácticamente en todos los gobiernos de coalición que se producen, absolutamente lógico y normal, porque además, es cierto que Pedro Sánchez es posible que se juegue su futuro en esto, pero no solo se lo juega Pedro Sánchez, Mariano Rajoy se juega su futuro, su gobierno se juega su futuro, los secretarios de Estado que están en funciones se juegan su futuro, los directores generales se juegan su futuro, y mucho personal eventual se está jugando también su futuro en estas elecciones, y en esta, o sea, que hay para todos realmente. Antonio, rey de copas. Digo que este, la rey de copas. Yo creo, en primer lugar, que bueno, aunque las preguntas de la consulta de Podemos sean tanto confusas, el resultado ha sido claro, ¿no? Me parece a mí, aunque también me llama la atención que ahora que estamos en la era de internet y demás, las comunicaciones rápidas han tardado un poco, han ido casi más lento cuando se hacían los recuentos de votos a mano, o sea, me ha llamado la atención eso, pero bueno. No, lo que han hecho es esperar para publicarlo, pero saberlo lo sabían. Ah, bueno. Eso no va contra, en fin, los tiempos. Había que buscarlo en la hora. Te lo explico rápidamente, eso lleva un sistema que se llama Agora Voting, que digamos audita cada una de las papeletas y por lo tanto no es donde que llega directamente y se sabe, es un proceso un poco más complicado donde cada una de las papeletas tiene que ir. No sería el que uno votara a ti. No, los Twitter van más de prisa que lo que pasa, son cuestiones que existen ahí, pero lo que pasa, como digo, es que las, digamos, las conclusiones han sido claras y lo que interesa de esta cuestión es el resultado y el resultado está bien claro que dice que con no a Ciudadanos y en revés, o sea, Ciudadanos dice no a Podemos, con lo cual ese voto ya contradice una de las cuestiones de las reglas generales del acuerdo PSOE-Ciudadanos y el PSOE insiste en aguantar el pacto de tener con Ciudadanos sin embargo Podemos le propone otro pacto con más a la izquierda con lo cual no cuadra nada de lo que hay con lo que ha salido en la votación me parece claro y a mí me parece que Pablo Iglesias con esto también se busca su excusa para no ser culpable de que haya unas nuevas elecciones porque esa también es otra de las cuestiones que se baraja cuando el ciudadano diga lo que nos va a costar unas nuevas elecciones tanto y quién es el culpable de eso pues es otra lucha soterrada para decir quién es el culpable o no el culpable de que digamos otras elecciones esta cuestión también hay que tenerla en cuenta en la coctelera entonces como decía al principio en este momento parece bien claro que vamos abocados a otras elecciones pero siempre nos guardamos ese as debajo de la manga el as de no el rey de copas el rey de copas nos guardamos más rojo que el rey de copas desde la manga efectivamente yo creo que Fernando ha puesto un buen ejemplo para verlo pero vamos el damero el tablero político en este momento está así salvo que los protagonistas digan lo contrario bueno sí por alusiones ¿alguien? no bueno por continuar la ronda no vale yo es que quería cambiar de tercio pero bueno tranquilo no bueno sí que lo primero de todo decirle a Carolina y decirle a Miguel o sea que no sé qué elecciones estáis dando ambos de permitiros el opinar y el decir que esto ha sido un paripé esta consulta que se sabía de antemano que bueno que para qué sirve esto ¿dónde está la consulta del PP? ¿a sus inscritos? ¿o a sus militantes? ¿y la de Ciudadanos? me parece que no la habéis preguntado en la vida nunca nada efectivamente vosotros estáis acostumbrados a otras prácticas que son más del dedo divino que señale entonces me parece que no tenéis autoridad de ningún tipo para criticar esta consulta eso para empezar después bueno es lo que estamos viendo incoherencias o sea hacemos todo un alegato a Carolina al Partido Socialista que bueno que lo que está haciendo y luego decimos bueno pero vamos a encontrarnos ¿no? vamos a hacer un gran pacto de gobierno efectivamente si es que esto lo que estamos viendo que el acuerdo Ciudadanos a lo que arrastra es a que el Partido Popular eso que tantos criticáis unos y otros y sus políticas está trayendo es una llamada a gritos al Partido Popular perfecto es legítimo pero entonces seamos serios y digamos ya pongamos las cosas sobre la mesa lo que nosotros estamos ofreciendo como señalaba Antonio es precisamente otra vía pero es que resulta que es una vía que sí que suma y que es una vía que todavía no se ha explorado la otra se ha explorado y ya hemos visto los resultados ¿no? no salió adelante David Yo creo que no es que Pedro Sánchez se juegue su futuro sino que nos jugamos en realidad el futuro del país que al fin y al cabo es lo que importa el futuro de los españoles y las españolas Carolina no es una cuestión de aritmética es una cuestión de que el 20 de diciembre el candidato con mayor número de diputados fue Mariano Rajoy y Mariano Rajoy declinó la posibilidad de presentarse al Congreso con un programa de gobierno y ofreciéndose para ser presidente de gobierno pasó renunció y realmente quien asumió esa responsabilidad fue Pedro Sánchez y fue el Partido Socialista y no es una cuestión de formar gobierno con quien te dé la aritmética electoral no es una cuestión de sumas y de restas es una cuestión de políticas y yo estoy de acuerdo en no pactar con quien ha disparado la desigualdad en la sociedad española con quien ha disparado la precariedad laboral con quien ha hecho que muchos jóvenes pierdan sus becas y no puedan ir a la universidad y yo creo que existe la posibilidad la posibilidad de un pacto de un acuerdo de gobierno no la cierra el pacto de la ciudad en la misma en esa misma dimensión también la cierra la consulta de Podemos pero yo creo que tenemos la oportunidad de dar un nuevo giro de una nueva política de regenerar la política de este país y formar un nuevo gobierno en esa vía que es ciudadanos PSOE Podemos pero regenerar el gobierno de este país con alguien que se opone a todo lo que tú estás diciendo que te opones que son a las políticas a las políticas de Rajoy no se deroga la reforma laboral en ese acuerdo deberías dar una visión deberías hacer una visión no en clave de electoral ni de posibles responsabilidades electorales sino de lo que es bueno para el país igual que ha dicho Miguel bueno nosotros hicimos un documento de 200 medidas y Podemos solo 20 no nosotros teníamos un documento con muchas más de 200 medidas esas 20 eran 20 cesiones 20 cesiones a la mesa negociada representante 20 de las cuales 18 fue aceptada por PSOE de las cuales 18 fue aceptada era curioso efectivamente gracias por recordarlo PSOE decía sí estamos de acuerdo en casi un 70% pero Ciudadanos decía estamos en un 0% son vuestros socios y la responsabilidad de Antonio es de todos pero lo que está claro es que quien tiene el encargo de formar gobierno es el Partido Socialista y el Partido Socialista parece que últimamente se siente más cómodo estando a la derecha que a la derecha nada el Partido Socialista lo que quiere llegar es a un gobierno que sea bueno para los españoles y las españolas y al final quien perpetuáis las políticas del PP estáis siendo vosotros por mucho que nos intentéis cargar vamos a ir a la publicidad y vamos a dar por zaja al tema habla Miguel brevemente y Antonio sí con respecto a la de la consulta no necesitamos hacer una consulta tampoco la hacemos a dedo no porque en el momento que un partido quiere un referéndum para romper España María en el momento que un partido quiere un referéndum para romper España por ahí no entramos o sea no necesitamos hemos hecho primarias y han votado los militantes hemos hecho primarias para las candidaturas entonces la consulta no es necesaria hacerla porque en el momento que un partido quiere romper España pues ya no tenemos lo tenemos tan claro escucha mira mira María no me estás engañando a mí estás engañando a la gente que nos está escuchando no a mí a la gente que nos está escuchando y que sabe precisamente lo que ha pasado María yo soy el segundo del Congreso y me han votado sí sí he tenido que salir por primarias y he optado al segundo puesto y he ganado perfecto o sea que hemos hecho primarias pero no para esto para el Congreso sino para las elecciones municipales también Antonio un par de cosillas pero rápido que vamos a publicidad María dice que bueno critica a PP a Ciudadanos y demás porque no hacen consulta cada partido se organiza como quiere y actúa como quiere efectivamente y fíjate si llevamos años así porque además si tiene que ser muy claro cuando tú tienes tu programa dejarlo claro lo que vas a hacer lo que no vas a hacer nunca eso es el programa que el PP por ejemplo ha incumplido el programa el programa hay que ser claro va a estar resultando permanentemente y otra cuestión que yo lo he dicho en más de un programa aquí pero vosotros creéis que el ciudadano español se va a alarmar de un gran acuerdo de PP, PSOE y Ciudadanos ojo pensáis que se van a tirar por los puentes o algo así me parece que una seguridad total y absoluta me parece me parece no solamente el ciudadano de a pie sino todo lo que conlleva una sociedad desde el punto de vista económico y social y desde Europa también un mensaje de acuerdo cosas que ocurren en otros países o sea que yo también quiero un poco digamos desatanizar algunos acuerdos que parecen imposibles o no sé pues un conciliábulo Carolina sí, rápidamente David no es que no sea aritmética es que PSOE y Ciudadanos no suman y el Congreso de los Diputados le dijo un rotundo no a Pedro Sánchez para no investirle como presidente del gobierno y simplemente creo que de aquí al día 2 de mayo que sería el día que se disolvieran las cortes nacionales tenemos tres opciones o un gran pacto de la izquierda española como sucedió a la catalana es decir un día antes de disolver las cortes vernos abocados a elecciones y ahí ya veremos la responsabilidad y como contaba a los ciudadanos que ahora hay que desembolsar otra vez desde el Estado para pagar unas nuevas elecciones generales o un gran pacto de Estado un gran pacto entre PP PSOE y Ciudadanos y poder firmar esos cinco acuerdos que propone el Partido Popular y es lo que ha venido haciendo durante estos cuatro años de gobierno seguir perdona un momento seguir con el crecimiento económico que se ha conseguido si me dejas terminar David ¿y la mayor tasa de desigualdad social en el país? crecimiento económico que ha conseguido este país con un gobierno del Partido Popular la creación de empleo que se ha conseguido en nuestro país vamos a ver estar a la cola de Europa como nos tenía Rodríguez Zapatero a estar encabezando la creación de empleo en toda Europa no intentes tapar el sol con un dedo David en cuanto tapáis el sol sale la herencia recibida ah nos molesta hablar de la herencia recibida claro yo verdaderamente lo que no quiero para mi país es un pacto de perdedores como tenemos el gobierno de Castilla-La Mancha nos vamos a publicidad en cualquier caso señores las cosas están como están Pachi López ha convocado ya los candidatos para la diputación permanente quiere decirse que lo más probable es que nos vayamos a una cita electoral el asunto y es la reflexión que yo hago como ciudadano nos vamos después de seis meses a una cita electoral sin haber cambiado nada de la ley electoral cosa que podían haber hecho los partidos pero parece que no quieren estos partidos políticos ninguno ninguno ni PP ni PSOE ni ganemos por cierto Fernando ni que allí no estáis ni Podemos ni absolutamente ciudadanos ni absolutamente nadie cambiar la ley electoral para que no vuelva a ocurrir lo mismo volverá a pasar lo mismo y seguiremos hablando de que no hay gobierno me temo después del mes de junio cuando sean las próximas elecciones si es que al final es ahí vamos a publicidad y volvemos enseguida hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias!